¡Va por ti mi canción! Tú que siempre me adorabas Me mimabas y me llevabas De tu mano a pasear ¿Cuántas veces recé? Para que el tiempo no pasara Y me quedara la alegría De no tenerte que perder ¿Qué sentirías si alguna mañana Yo me despertara No viene a tu cara No lo quiero pensar Quiero reír contigo cada día Abuelo mírame, mira como que sigo Sigo siendo tu niña, sigo tu camino Todo lo que tengo te lo debo a ti Abuelo mírame y escucha mi canción Vengo a darte mil besos y mi corazón Abuelo mírame, mira como que sigo Sigo siendo tu niña, sigo tu camino Todo lo que tengo te lo debo a ti Abuelo mírame y escucha mi canción Vengo a darte mil besos y mi corazón Abuelo mírame y escucha mi canción Cuidaré que eres la luz que a mí me guía y cada día me di cuenta que me quieres de verdad. Poco a poco te vas, pero ya sé que es ley de vida, solo quiero estar contigo, tú no me vayas a dejar. ¿Qué sentirías si alguna mañana yo me despertara? No viene a tu cara, no lo quiero pensar, quiero reír contigo cada día. Y abuelo mírame, mira cómo he crecido, sigo siendo tu niña, sigo tu camino, todo lo que tengo te lo debo a ti. Abuelo mírame y escucha mi canción, vengo a darte mil besos y mi corazón. Abuelo, abuelo mírame, mira cómo he crecido, sigo siendo tu niña, sigo tu camino, todo lo que tengo te lo debo a ti. Abuelo mírame y escucha mi canción, vengo a darte mil besos y mi corazón. Abuelo mírame, mira cómo he crecido, sigo siendo tu niña, sigo tu camino, todo lo que tengo te lo debo a ti. Abuelo mírame y escucha mi canción, vengo a darte mil besos y mi corazón. Abuelo mírame, mira cómo he crecido, sigo siendo tu niña, sigo tu camino, todo lo que tengo te lo debo a ti. Abuelo mírame y escucha mi canción, vengo a darte mil besos y mi corazón. Abuelo mírame y escucha mi canción, vengo a darte mil besos y mi corazón.